La Comisión Económica para América Latina La Comisión Económica para América Latina La Comisión Económica para América Latina otro tipo, en donde lo que nuestra región está, yo creo, en una transición, ojalá una transición que vaya por el buen camino, es a moverse de esa cultura del privilegio a una cultura de mayor igualdad. Yo creo que esa es la clave y esa es donde la sociedad está instalada hoy, entiendo, cuando miran y dicen no es suficiente, las reformas tienen que ser más profundas para justamente terminar con esta cultura del privilegio y alcanzar mayores, yo diría, acceso a los bienes públicos por parte de la ciudadanía. Esta que te hablo yo de la ilusión y la evasión fiscal, la OCDE ha puesto en marcha un mecanismo que le llaman BEPS, Base Erosion Profit Sharing, muy bien, porque ni en los países desarrollados pagan impuestos las grandes empresas, entonces para ordenar el pago de impuestos de estas grandes empresas, pero en nuestra región yo necesito, nosotros creemos que este BEPS debe aplicarse a nuestra región, entonces ahí hay mucho que hacer en gobernanza financiera, en tratar este tema y se tiene que tratar, porque ¿qué pasa? Si no lo tratas de manera cooperativa, lo que sucede es que por decirte un caso, viene una empresa y quiere hacer una inversión en minería, aquí y en Perú, pero en Perú no paga royalties y aquí sí, eso se llama raise to the bottom, es decir, no, todos los países de América Latina tienen que cobrarle los mismos impuestos a empresas que están extrayendo minerales similares. Lo que está ocurriendo también en nuestra región fuertemente es un cambio de ciclo en materia monetaria y financiera, es decir, la verdad es que el fin de la flexibilidad monetaria en Estados Unidos y la suba en las tasas de interés en Estados Unidos ha impactado también a nuestra región muy fuertemente, porque mira, la depreciación de nuestras monedas es muy clara, con diferentes ritmos, ¿verdad? En Colombia más del 70%, en México más del 30%, en Chile igual, o sea, tenemos entonces una, bueno, incluso en Brasil por encima del 50%, tenemos entonces que hay una mirada de, digamos, primero que nada, esta depreciación de nuestras monedas podría ser, podríamos utilizarla en forma positiva para impulsar las exportaciones de los transables, o sea, podríamos realmente apuntalar otras, otras, otras canastas de exportación, ¿no? Bueno, yo te digo francamente, creo que Chile, ¿no? Le ha apuntado muy bien a las tres reformas que ha planteado, es decir, la reforma fiscal para generar recursos, para financiar, ¿qué? La educación y la educación gratuita. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Por varias razones, porque la educación gratuita, en primer lugar, obviamente amplía oportunidades a muchas familias, pero además logra que las universidades se conviertan en una caja en donde se mezclen, que la sociedad conviva, o sea, lo que no puede ser es que los ricos estén, digamos, apertrechados en el barrio alto, en el barrio de los ricos, los pobres de no sé dónde, y los servicios públicos están en las zonas más pobres, sean precarios y los servicios privados sean cada vez mejores. Entonces, eso te va ampliando a ver. Lo mismo pasa con la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Creo que la sociedad tiene que pugnar por ingreso básico ciudadano, porque la banda ancha sea un bien público global, universal, de acceso a todos y de la misma calidad. Y ahí hay que hacer una alianza público-privada con las empresas, con las empresas que brindan servicios de telefonía y de acceso y de fibra óptica y tal. Y están dispuestos. Creo que el gran tema pendiente de América Latina y por eso el primer documento que a mí me tocó dirigir aquí se llamó La Hora de la Igualdad. Brechas por cerrar y caminos por abrir. Porque no es solamente combatir la pobreza, es mirar a la igualdad también desde la riqueza. Es decir, es que también el desil uno, perdón, el desil diez, el más rico, también se haga cargo de la sociedad. Entonces, creo que ese sí ha sido una impronta que a mí me ha interesado dejar, que es cómo cerramos brechas, brechas estructurales de ingreso, de riqueza, de educación. Los rostros de la desigualdad toman muchas formas. Gracias.